Sean muy bienvenidos a otro video más, pues hoy estamos acá, venimos donde la niña que está en silla de ruedas, ¿verdad? Así es. Venimos a entregarle lo que es pañales, como ustedes pudieron escuchar ahí en los vivos, que nosotros íbamos a venir a entregarle pañales aquí a la niña, porque los pañales son lo que más necesitan. Entonces andamos en estas calles solitarias. Ahí están los pañales, ¿eh? Ahí están los pañales, le traemos dos paquetes de pañales, vamos a pasar, les vamos a hacer la entrega. A ver qué dice Dios. Ahorita vamos. Con permiso. Yo creo que no está la... ¿Ah? ¿Cómo está ella? No, pero yo soy hijo de ella. Ah, no está. ¿Es igual? ¿Es igual? No. Con permiso. Pues no está, este, doña Betty. Doña Betty. Ah, ¿usted es hijo de ella? Sí. ¿De lo grande, eh? No, pero sí, de ella. Sí, nos había dicho de que tenía un hijo, este, más grande que el que trabaja, o sea, es el que trabaja, ¿verdad? Para ayudarla a él. Sí, la verdad es que sí, bueno. ¿Ahí está contenta ella? Está feliz, con permiso. Vamos. Hola, nena. Hola, ¿qué tal está, nena? Ay, está feliz, mire. Sí, está feliz. Está muy chiquita. Sí, se pone feliz al ver que uno viene, ¿verdad? Sí. Y pues ahí, pues a, este, venimos aquí a hacer la entrega de, de dos paquetes de pañales. Eh, como ya habíamos grabado, la habíamos grabado a ella, pues ya, ahí le traemos esa. ¿Por qué pongan pañales, eh? Contenta, está. Pañalitos. Anda lejos, eh, su mamá. Sí. Yo no me abuelo, anda. Mira, mira, mira. Para que te, para que te pongan pañales, mira. Ahí están, dos paquetes de pañales, pues ahí trae el precio, el, de los pañales. Venga, ahora que me trae yo. Va. Cuando se mire blanco, me pacho ahí. Esta vez se sale muy blanco. La nena está contenta. Así es. Está contenta, ya no, mira. Pues aquí están los paquetes de pañales. Eh, parece que los compramos, por eso que ellos nos dieron pasturas, pero aquí trae el precio. Ahí está, miren, 40 quetzales. Ahí está, 40 quetzales. 40 quetzales, aquí trae, porque se compran en las tiendas, en las tiendas, esto, a veces no dan, no dan, no dan pastura, bueno, en la tienda donde mismo no dan pastura, verdad. Entonces, aquí está el otro paquete de pañales. Aquí igual tiene precio, ¿ves? Sí, ahí todo eso. Son pañales medianos, porque yo me imaginé que ella pañales medianos usaba, verdad, porque ella se ve que es pequeña y es delgadita, verdad. Entonces, le vamos a hacer entrega de sus pañales a la niña, porque no está la mamá, la verdad, que ella dijo que necesitaba pañales, aquí están sus pañales, pues se les pongo aquí, ¿verdad? Bueno, aquí se los voy a poner mejor, porque no nos quedan. Ajá. Entonces, aquí están los paquetes de pañales, y pues, la verdad, pues, venían destinados lo que son 100 quetzales para ella, y le compran los pañales. Entonces, ahí gastamos, pues, 80 quetzales, le vamos a hacer entrega del resto del dinero, que son 20 quetzales los que sobran, ¿verdad? Sí, ahí está. ¿Están ven? 20 quetzales, aquí hay 10 y aquí hay otro 10. ¿Ustedes ven ahí? Sí, ahí está. Entonces, le vamos a dejar 20 quetzales, nena, que ella le puede venir, y le vamos a hacer entrega, 20 quetzales para un subjubito o algo. Ahí está, feliz. Está feliz. Sí, está muy feliz, ¿ve? Ella no puede hablar, pero con la risa, con la risita, ella dice mucho. Así es, amigos. Ahí, pues, venimos ahí a dejar los pañalitos a la nena. Bueno, y la verdad, pues, amigos, ahí, pues, quien quiera seguir colaborando con este noble caso, pues, sería bastante ayuda para la familia, para que la nena le pongan sus pañalitos cada vez. Porque la madrecita, así dijo aquel día, que le ponía, a veces, cuando no había pañal, le ponía trapos, ¿verdad? Sí. Entonces, y eso les, les escalda. Y aquí son muy caros los pañales, dijo. Y dijo que aquí eran muy caros, es cierto. Como aquí les queda lejos, hasta la nueva. A la nueva. A la nueva. Ajá. Así es, y ahorita no está la madre, ahorita no está la madrecita de ellos, anda viendo en su tío, dicen. Pues, pero aquí está el hermano de ella, cuidándola. No queda absolutamente sola, siempre queda alguien. Y sí tiene que haber alguien para que la cuide. Sí, porque ella no, no puede hablar tampoco. Está contenta con su dinero. Así es. Está contenta, nena. Sí, está contenta. ¿Cuántos años tiene tu hermana? 15, unos cuantos años. 17 para 18. 17 para 18 va. Este año lo cumple. Ajá, sí. En noviembre, el 6. El 6 de noviembre cumple 18. Yo cumple 25, ella cumple 18. Ah, qué bueno. Y aparte de usted, hay otra, otra muchacha, ¿verdad? Sí, fue de ella. Sí, otra. Que ya de 14 años, ya tiene una nena. ¿Y después? Pero ella está juntada con la madre. Ah, sí. Ya se juntó, ya, ya tiene esposa. En la posa, ¿verdad? Ahí por adelante, ¿no conocen ahí de Caspiron? No. ¿Cuántos años tiene el hijo? La nena. ¿La muchacha? Como unos tres, tres meses, cuatro meses, sí. Hace poco. Hace poco se fue. Ah, hace poco fue que se acompañó. Sí, tiene 14 años, dice. Ay, qué bueno. Pero, pues ahí gracias a Dios, ¿verdad? Que se pudo ser posible de traer, gracias ahí a la rima que se hizo, porque si no, no se hubiera hecho posible traer esta bendición. Ya como pueden ver, ¿verdad? La felicidad de la niña se alegra que le traiga a uno, pues, ahí algo. Y estamos muy contentos por venir a hacer, por andar haciendo todo esto, ¿verdad? Así es, amigos. Pues, gracias a todos esos lindos suscriptores que compran los números. Y, bueno, no se bendice solo una persona. Se andan dejando bolsitas. Salieron varias, gracias a Dios. Ahí, pues, ustedes van a estar viendo. Y si quieren seguir bendiciendo a esta familia, amigos, pues, con mucho gusto nosotros venimos acá a dejar esas bendiciones. Así es que, ahí los invitamos siempre. Araceli se quedó ida, miren. Ella, este, está como si contando el dinero. No conoce el billete. ¿Ah? No conoce el billete. Ah, es que ella no conoce. Ella quisiera saber que ya por eso lo está bien. Eso le sirve para comprar. Ajá. Ah. Por eso está ahí, este, Sí, como le gustaría importar con el dinero. Ajá. Sí, como ellos no le dan dinero así, ¿verdad? Ajá. Porque como no hablan, no... Pero es bonito porque se hacía, tengo un momentito feliz. Ajá. Pero ahí ahí se lo pueden guardar ustedes ahí. Ajá, cabal. Así es, amigos, ahí, pues, siempre gracias por colaborar en esa rifa, les digo, suscriptores. Ustedes son los que hacen posible ser felices, estas lindas familias. Y siempre les recordamos que si ustedes quieren seguir bendiciendo a esta familia, pues, tiene mucha necesidad. Pues, acá, pues, estaremos presentes siempre para lo que ustedes deseen ayudar a esta familia o deseen mandar. Miren, ella está muy feliz, ¿no? Miren, ella está jugando ahí con el dinero. Miren, ella está jugando. Sí, así es. Así es, amigos, así que aquí estamos con el hermano. ¿Qué nos dice? ¿Se siente feliz que le traen algo a su vida, a su hermano? Sí, porque yo iba antiguo a traer la silla de ruedas, porque mi mamá tuvo la niña, y no pudo ella, y yo fui con ella. Ah, usted fue con ella, solita, solito. Todos los otros dos, y regresamos como a las 10 de la noche, porque estaba lejos. Estaban arreglando carreteras allá. ¿Y le dieron la silla a usted? Sí. O sea, que no importaba que fuera su mamá. No le dijeron que no podía, porque ya casi iba a tener a la nena. Y cabal ese día, el otro día, se fue un día antes, y cabal el otro día, tocaba ir a esperar la camioneta y a reparo, y lo di una vez para allá. Y lo fuimos, y gracias a Dios que lo dieron así. Eran unos gringos. Ah, sí. Ah, o sea que son gringos los gringos. Bueno. Pero ya hace tiempo, usted. Sí, ya tiene como dos, para dos años, va. Sí. No, para tres, va. Para tres años, va. Para tres años. Sí. ¿Y qué le iba a hacer yo? Ah, ¿y en qué trabaja usted? En el campo. Ah, sí. Pegando tabaco, o cualquier cosa. Sí. Y ahí no se gana mucho, va. No, es poco. 125 en el día. Pero todo el día. Ajá, los que riegan, sí, sí, ganan un poquito más, pero sí les toca pesado, ¿verdad? Sí. Hay días que se trabaja, hay días que se trabaja suave, pero por el mismo piso, y hay días que cuesta ganar, porque le pone más trabajo. Ay, me imagino, y regar cuesta, no cualquiera le hace ese trabajo. Regar el tabaco, por eso pagan un poquito más. Sí, todo el día. Ajá, todo el día. Y ya cuando está grande, sí, quiere, quiere, gana, porque va aquel calor que se suelta cuando uno anda viendo los surcos y ya topó, o le falta, o así. Es tremendo, entonces. Igual que la milpa, cuando anda regando uno por bajo, y aquí la milpa está así, acá el calor y no hay ni un palo para ir a que se asombrear. Santo Dios. Ay, me pide andar en el sol que le gana. Sí. Le toca duro, ¿verdad? Usted es lo único que le ayuda a su mamá, ¿sí? Sí. Si no, así dijo, pues, él es el hermano más grande que trabaja. El hermano más grande que trabaja para su hermana. La verdad que tienen bastante necesidad, esperamos en Dios que Dios siga abriendo puertas, tocando corazones para poder bendecirlos, ¿verdad? Porque aquí como ven el joven, este, él es el que lleva la responsabilidad también, ¿verdad? Sí, correcto. De la hermanita. De la hermanita. Entonces es un gasto que le tienen que estar poniendo pañales, dice, y dijera o no, pues, se gasta. Sí, también la, la, la silla de ruedas, pues, ya está bien. Ah, pues, sí, de veras, la silla, pues, está bien ya. Miren cómo está la silla de ruedas, ¿verdad? Bien. Ya está. Vamos a ver de este lado. De este lado. Ay, chuchito está. Sí. Ya tiene casi tres años, dice. Sí. Ya tiene casi tres. Esa, esta silla no es igual a la que tiene Gladys, ¿verdad? No. Son diferentes. Son diferentes. Estas se pueden llevar a arreglar, hay una muchacha que lleva a arreglar, pero no, no me queda tiempo, hombre. Sí, es. Tiene que hora hacer y me baño allí, viven así, hasta el comodo. O sea que hay que llevarla a arreglar esas sillas. Ella la llevan a arreglar. Ahí se me molestó el teléfono, tenía el número yo de ella. Pero ya no, ya no. No, no tiene teléfono entonces. Ya no, ya no estuve hablando con ella. Porque ella la semana pasada, la otra semana pasada, la iba a venir a traer, pero ya no vino, por eso me molestó el teléfono. Se me cayó en el agua cuando lo saqué así para ver la hora, para ir a apagar la agua. A esta hora, güey, acababa nadando, andaba. Sí. Yo lo dejé así en el surco, güey, y me fui a echarle gasolina al motor. Cuando regresé, nadando, andaba en esta puta. Sí, como es de riego. Sí, es de riego. Era como a esta hora, como ya tarde sale a trabajar, va. Sí, toca pesado, todo el día, hasta la tarde, tarde. No, si es amigo, pues ahí como pueden ver ustedes, pues les invitamos. ¿Cuál es su nombre? Yo me llamo Johnny Maximino Medrano Medrano. Johnny. Johnny Maximino. Medrano Medrano. Johnny Maximino Medrano Medrano. Así es Johnny Maximino Medrano Medrano Medrano. Qué bueno. Sí, qué bueno que él trabaja, ¿verdad? Para ayudar a su hermana. Dios lo va a bendecir, la verdad. Sí, sí, así dijo la mamá que al día. Mi hijo mayor dijo, trabaja mucho, mucho para ayudar a su hermanita, pero él bien no alcanza. Y entonces, por eso es que le hacemos esa invitación. Sí, la verdad que necesitamos. Quiera ayudar a esta linda familia, pues porque son los hermanos y ellos van a encargo de la familia. De la mamá y de la nena y alguien, pues. Pues no nos imaginábamos conocer lo que él. Sí, fue una sorpresa, va, de repente, pues. Nunca pensamos, como dice Araceli, pues, encontrarlo acá. Pero aquí está con su hermanita. Y ella está feliz. Está feliz. Son muy lindos los niños. Sí, la verdad que sí. Hay que pedirle a Dios que Dios siga tocando corazones. Pues ahí, gracias a Dios, pues ya venimos a hacer la entrega. Así es. Ya hicimos, pues, aquí una familia feliz. Porque ahí sí que ya se ahorran, ¿verdad? Ya no compran esos pañales. Ya es una gran ayuda para ellos. Que no tienen, ¿verdad? Correcto. La facilidad es cómo comprar, ¿verdad? Así es, amigos. Y ahí, pues, haciéndole la invitación. Si alguien quiere seguirle colaborando a la nena. Porque ellos son unos niños, o sea, porque son indefensos. Si alguien quiere seguir colaborando, que sea con los pañales, a esta linda nena, pues, nosotros, con mucho gusto, venimos y se los traemos. Así es, amigos. Bueno, pues, nos despedimos y nos vemos en otro próximo video. Hagan sus comentarios, compartan para que puedan llegar más, más ayudas, ¿verdad? Así es, amigos. Ahí, pues, sí. Y dejen su like. Siempre no se olviden dejar su hermoso like. Y les vamos a agradecer muchísimo. Gracias por ese apoyo. Y muchas bendiciones a todos. Hasta la próxima, amigos. Así es, bendiciones. Les pedimos con la nena.